Ya ha llegado, el éxito del grupo, amor, ranchero, la cumbia, se lleva a la santa Ya lo sé, se está cerrando el final de nuestro amor Sé que vas a llorar, sé que voy a llorar por tu adiós Y también lo sé, que a la vuelta de un papel, todo cambió Ya no te buscaré, te juro que soportaré, este dolor Te voy a olvidar, aunque me muera de tristeza Me voy a arrancar del corazón y mi mantera Te voy a olvidar, aunque yo sé que es imposible Tratar de arrancar tu amor sin dejar cicatrices Amor Amor Y también lo sé, que a la vuelta de un papel, todo cambió Yo no te buscaré, te juro que soportaré, este dolor Te voy a olvidar, aunque me muera de tristeza Me voy a arrancar del corazón y mi mantera Te voy a olvidar, te voy a olvidar Te voy a olvidar, aunque yo sé que es imposible Tratar de arrancar tu amor sin dejar cicatrices Te voy a olvidar, aunque me muera de tristeza Me voy a olvidar, te voy a olvidar, te voy a olvidar Te voy a olvidar, aunque yo sé que es imposible Tratar de arrancar tu amor sin dejar cicatrices Armazón